Como sabéis, se ha estado trabajando en la nueva edición de Pinchos de Bayona y hoy es un buen día para presentarlo y para tratar de conseguir los logros como mínimo del año pasado. Como en muchos otros proyectos y ante el gran éxito tenido en la primera edición, la Asociación de Empresarios y el Ayuntamiento, hemos aunado esfuerzos una vez más para organizar esta segunda edición del Autono de Pinchos, que se celebrará entre el 7 de noviembre y el 1 de diciembre. 31 establecimientos de todo el municipio, a diferencia de los 22 del pasado año, elaborarán 62 pinchos diferentes, utilizando productos de temporada que se servirán a un precio popular de 1 euro y 2 euros si se combina con un quinto de MAU, que en este año será el patrocinador del evento. En la elección del patrocinador de este año, comentar que ha prevalecido la mejor oferta directa al empresario para que éste tuviese mayor margen de ganancia. Con respecto al funcionamiento del concurso, es exactamente igual que al de años anteriores. Los consumidores tendrán que adquirir un pasaporte en cualquiera de los locales adheridos a la campaña, en la oficina de turismo o en la sede de Aceba, y conseguir un 30% de los sellos de los locales. Es decir, necesitarán probar 10 pinchos diferentes para poder optar a un sorteo de fabulosos premios, entre ellos un viaje valorado en 1.000 euros para canjear en cualquiera de las agencias del municipio. Tengo que agradecer en este caso a Aceba, que tenemos aquí al presidente y a parte de su directiva, por haber patrocinado este primer premio. También a todos los locales participantes, puesto que todos ellos han cedido cenas, comidas, desayunos, etc., para sortear entre los participantes. Para participar en el concurso habrá ubicadas unas urnas en la sede de Aceba, en la oficina de turismo, y además unos buzones ubicados por todo el municipio, donde los participantes podrán depositar esos pasaportes. Con respecto al establecimiento que elabore el pincho más votado, recibirá el premio al pincho más popular, que el año pasado recayó en Osaco, de Rupa, Avella, Setas e Castañas, presentado por El Gastrobar o Gordo. Y como en anteriores ediciones también, la campaña promocional es fuerte. Voy a dar algunos ejemplos de la inversión en medios. Faldones en prensa escrita, inserciones fijas en prensa digital, cuñas de radio en las principales cadenas, vallas publicitarias, spot promocional en balaídos durante tres partidos de liga. El primero ya se realizó el pasado martes, durante el Celta Barcelona, donde se encontraban cerca de 30.000 personas. Publicidad en la entrada de los cines Gran Vía, portada de la Guía Go, redes sociales, etc. Los establecimientos participantes en esta edición son los siguientes. A Viña, Bacos, Bayoca, Estrella Bayona, Café Barbegoña, Cerchas, Mirador, Cafetería Monterrey, Cantiño, Patio, Gastrobar Gordo, Golbar, Copenacamos, La Boquería, La Crep, Mesón Atrastenda, Mesón Casa Soto, Fonte de Zeta, Jamonería Fidalgo, O Muño de Sabarís, O Rincón, Parador de Bayona, Pazo de Mendoza, Vivéndum, Restaurante Otranvía, Restaurante Túnel, Restaurante Naveira, Taberna Capela, A Tapería Acuarela, Tapería Bitácora y de Black Smith. A todos, muchas gracias por participar y os deseamos un gran éxito en esta segunda edición del Bayona de Pinchos. Muchas gracias. Nosotros desde Aceba lo único que tenemos que decir es, de nuevo, agradecer al Ayuntamiento y a la concejala, en este caso, este tipo de iniciativas y que cuenten con la asociación para promoverlas y para colaborar. Y nada, esperar que esta nueva edición del Bay de Pinchos sea un exitazo. Y más que nada, agradeceros a vosotros, vuestra colaboración por participar, que es importante que todos estéis unidos para conseguir que Bayona se dinamice mejor en cara al comercio y que tengamos más visitantes y todas estas cosas. Yo creo que lo primero es agradecer a la gente que se está volcando en esta nueva edición. Y, lógicamente, a Aceba tenemos una magnífica relación y creo que es la forma, como decía su presidente, la coordinación entre todos para poder ofrecer un producto adecuado. También agradecer y felicitar a MAU, la empresa MAU, el que también haya estado, quiera ser nuestro patrocinador. Lógicamente, creemos que en este momento necesitamos financiación para estos proyectos que, al final, lo que buscan es multiplicar. Y, lógicamente, agradecer a María y a su departamento porque hacen una magnífica labor, con gran experiencia y, además, con esa ilusión que ella muestra en todos los proyectos que organiza. Creo que tenemos una marca que es la marca Bayona, creo que es una marca importante, una marca conocida y que está siendo referente de muchas actividades y, en especial, de la gastronómica. Mucha gente viene a Bayona porque le suena, porque cree que es un sitio para pasar unos días o una temporada de forma agradable. Y nosotros lo que nos queda es hacer cumplir esas expectativas. Que todo aquel que venga, que quiera volver. Yo creo que en las ediciones anteriores hemos incrementado bastantes locales de la anterior vez a esta. Lo que va a incidir es, precisamente, aumentar el número de personas que van a venir a Bayona porque han quedado con un buen recuerdo de aquel momento. Y, como también señalaba Marcos, en estos momentos de dificultad, lo que hay que tratar es estar unidos, coordinados y ofrecer eso. Productos de calidad, sabiendo que el nombre es conocido y ahora tenemos que mantener el nivel. Por lo tanto, agradeceros la implicación que tenéis en anteriores ediciones y en esta nueva edición. Estimularos a presentar el pincho más interesante, que tenga las cualidades adecuadas para que sea reconocido. Porque eso es un estímulo para todos. Por lo tanto, sin más, agradeceros y deciros que, desde luego, nosotros vamos a seguir en esa lucha para, en momentos difíciles como los actuales, poder salir de esta situación lo antes posible. Que yo creo que sí, que hay que empezar a ser ya optimistas. Y que este verano, por lo menos en algún, el mes de agosto, ya ha sido un buen mes, comparando con años anteriores. Y creemos que si la línea general es la que están dando todos los analistas a nivel nacional e internacional, a Bayona puede llegar también un poco antes que a otros lugares. Porque está preparado. Hoy había un dato muy bueno en la prensa diciendo que Bayona era de los, creo que eran cuatro o cinco ayuntamientos de la provincia de Pontevedra y veinte de Galicia, que el número de negocios, pese a la crisis, había incrementado. Y eso significa fortaleza, fortaleza del destino y fortaleza también, evidentemente, de la gente. Y creemos que es la línea que hay que seguir, apostando fundamentalmente por la calidad. Por eso, gracias a todos, muy buen trabajo y, desde luego, creo que va a ser un éxito esta nueva edición. Muchas gracias.